El libro de Historia Patria El libro de Historia HD Es un libro que muchos hemos estudiado Historia, ¿no? Bueno, y es un libro Bien hechito Este libro, ¿saben de cuándo fue impreso? ¿No? Para que vayan haciendo mola Esto se lo voy a recomendar al compañero Mujica Para si no hablas más pavada de la historia Ni del ejército Porque al final Mujica habla pavada Y dice mentira y la gente se las cree Entonces esto es para abrirle La cabecita a la gente Que no le escuche más la pavada Que dice Mujica Este libro Fue editado En mayo de 1910 La fecha de edición Es de mayo de 1910 Así que es un poquitito viejo Pero todo lo que dice Es cierto Es la historia Escrito por HD Que quiere decir Hermano Damaceno ¿Está? Él fue un historiador Y se dedicó a historiar Nuestra historia Entonces, en este libro ¿No? Dice Antes de la batalla de las piedras Yo lo voy a leer acá Yo lo voy a leer acá ¿No? Delimitar El de la batalla de las piedras Entre tanto Artigas había ido Reuniendo las partidas Sueltas de patriotas Que guerreaban Por todas partes A fin de poder atacar Seriamente a los españoles Así que había un montón De partidas Lo que se llamaban Guerrillas De a caballo Que iban y atacaban A los españoles Arrajaban Eso fue Los principios De guerra de guerrillas Partidas sueltas De paisanos Gauchos Negros Y todo eso Armados a lanza ¿Eh? Armados a lanza ¿Qué lanza? Con las lanzas Que se hacían Con las tacuaras Y las tijeras de esquilar Y todas esas cosas Cosas que tenían Los gauchos Para trabajar Con eso se armaban Y con eso Le hacían la vida Imposible a los españoles Y eso Era los preámbulos De la batalla de las piedras El lío El saber El avance De los revolucionarios No hice el ejército De los revolucionarios Había Destacado Contra ellos Al capitán de fragata José Posada Pobre Posada Lo mandaba a la paliza ¿No? Con una columna De más de 1200 hombres El jefe español Se detuvo En el pueblo de las piedras Donde esperó La ocasión propicia Para cumplir con su carga Es decir Desbaratar Los planes de patriotas Batiendo artigas Eso pensaban Esta llegó a Canelones El 12 de mayo Artigas llegó a Canelones El 12 de mayo Estuvo Tuvo que detenerse Durante cuatro días A causa de la fuerte lluvia Día lluvioso de mayo Su hermano Manuel Francisco Que acababa De insurreccionar A Minas San Carlos Y Maldonado Venía De esta última ciudad Para incorporarse Con 300 hombres De caballería Así que venía Francisco Artigas De Maldonado Con 300 hombres Llegando a Pando Encontró Con una fuerza realista Destacada Por Posadas Para batirlo Pero Manuel Francisco No aceptó El combate Y el 17 de mayo Juntándose con la fuerza De su hermano Acompañado Acompañando En el Canelón Chico La columna española Habiendo frustrado Su plan De desbaratar La columna De Francisco Artiga Se vengó Saqueando La estancia De los Artigas En el Sauce De la cual Arrebató Unas mil cabezas De ganado Que fueron Despachadas Para Montevideo Se dedicaron A robar Los españoles Casualmente Como hace Le hizo el ejército Acá En su persecución A los sediciosos Les robaba Todo lo que podía Parece que es una vieja Costumbre Del ejército La batalla Y la victoria Bueno Después Da la batalla A las piedras Se encuentran ahí Artigas Le hace una voltereta A los españoles Y los ataca Por atrás Le saca los cañones Todo eso Que ya más o menos Lo tenemos sabido Pero bueno Entonces Este En 1816 Se crean Los cuerpos Cívicos 500 ciudadanos Más cultos Y de mejor Posición social Y libertos Esclavos Cedidos Por los dueños Ahí se empieza A formar Lo que vendría A ser Un ejército En 1816 Se crea En ese mismo año En 1816 Se crea La primera Escuela pública Una en el pueblo De purificación Junto al campamento Del libertador Y otra En la capital A cargo Que está El ilustre patriota Fray José Benito Lamas Restaurándose También Los templos Pobres Se instalan Botica Y se Propaga La vacuna Se propaga La vacuna En esa época Ya Artigas Propagaba La vacuna En lo relativo Al ejército Se crearon Los cuerpos De cívicos Y de libertos En 1816 Se crearon Los cuerpos Cívicos Y de libertos El primero Comprendía Seis compañías Con un total De 500 plazas Se componía De los ciudadanos Más cultos Y la mejor Posición social El segundo Estaba compuesto De negros Esclavos Cedidos Por sus dueños Para la defensa De la patria Lo mandaba Rufino Bausá El 25 de mayo Del 16 Se logró Solemnemente El aniversario De la revolución Se clausuró Esta fiesta Cívica Con la inauguración De la primera Biblioteca pública Bajo la presidencia Del sabio Presbítero Don Damas O Antonio La Rañada Así que El 25 de mayo Del 1816 Ahí se crea La biblioteca pública Eh compañero Esos son Los verdaderos hechos Como vemos En 1811 Artiga No tenía ejército Rejunta Un montón De gauchos Y su hermano Que viene Con otro pelotón De gauchos De allá Forman Un cuerpo Un batallón De guerreros Eh Guerreros Guerreros revolucionarios No ejércitos Con los cuales Artiga Derrota a los españoles Eh Y recién En 1816 Es cuando se crean Los dos batallones Los cívicos Y mulatos ¿Ah? Entonces Eh Mujica Yo te recomendaría Si querés Este librito Yo te lo puedo prestar No te lo voy a dar Porque este librito Es muy valioso Se llama Curso de Historia Patria Por HD Hermano Damaceno 12 edición Libro 11 Eh Impreso en Barreiro Y Ramos De aquella época Señores Y trae acá El mapa Justamente Mapa de la provincia Oriental 1814 A 1824 Eh Está Estamos ahí Completos Entonces señores Como vemos Tenemos un gobierno Tenemos un presidente Un ministro de defensa Que nos miente Descaradamente En cuanto a los hechos Históricos De nuestro país Si nos mienten De acuerdo a nuestra Historia Señores Si nos mienten De nuestra historia ¿Qué nos harán Con las cosas actuales? Con Aratiri Montes del Plata Y todo un montón De cosas Y el ferrocarril este Que ahora quieren Echar a correr Eh Que De mitad Público Y mitad Privado De la Ley esta Los public Privado Que es un Merequetengue Que quien gana En este Merequetengue Y las privados Como siempre Este gobierno Trabaja para los privados No para el pueblo Bueno compañeros Yo les agradezco La pelota que me dan Disculpen que lo moleste Pero me parecía Muy oportuno Eh Sacar esto Del ejército De Artiga Para que no nos mientan más Para que no nos mientan más Sabemos como son las cosas Nosotros Nos preocupamos De saber como son las cosas Entonces Mujica Astori Fernández Huidobro El ratón Rosavilla Que también nos quiso Embatatar No señores La verdadera historia Es otra Y la vamos A sacar a luz Gracias compañero Habrá patria para todo Como digo Y hasta la victoria Como dijo el comandante Gracias